Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Honor Magic 6 Pro. Podemos ver que ahora tenemos activada la navegación con gestos y si queremos cambiarla por los botones virtuales, tenemos que simplemente abrir los ajustes y luego buscamos la pestaña Sistema y Actualizaciones, será la penúltima. Tras eso abrimos aquí navegación del sistema, la segunda posición de la lista y bueno, tras eso podemos cambiar la navegación del sistema aquí y podemos ver que tras eso nos aparecen los botones virtuales más abajo y si pulsamos aquí ajustes en esta sección será posible cambiar la disposición de los botones. Podemos por ejemplo activar la segunda y podemos dejarlo así, pero si quieres regresar a los gestos simplemente puedes pulsarlo aquí y si quieres también aquí es posible ver el tutorial de gestos y si abrimos los ajustes, bueno aquí vamos a ver más ajustes, por ejemplo podemos aquí activar la barra de navegación. Bueno, y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.